Con una boleta como esta. Intentarán que los ciudadanos en Pérez Celedón eviten ser víctimas de hurtos. Esta iniciativa la llamaron parte moral y se aplica cuando los efectivos de la fuerza pública observan factores que facilitan el trabajo de los delincuentes. Como se observa, la boleta tiene el pulgar hacia abajo, indicando que algo se hizo mal y los oficiales colocarán una observación para que la persona tenga claro su proceder. Esta nueva estrategia se aplica en un cantón donde los delitos contra la propiedad son frecuentes en especial los hurtos. Básicamente alrededor del 50% de los delitos que se cometen en nuestro cantón son hurtos. El hurto es una modalidad delictiva que por su naturaleza genera una facilidad al perpetrador y una condición de vulnerabilidad en la cual la víctima, digamos que se propuso como una víctima para hacer delito. Como decimos comúnmente, nos ponemos para que sea algo de un lenguaje más normal. El parte moral busca que los ciudadanos mejoren la conciencia y se expongan menos a los delincuentes. La idea que estamos realizando ahora con esto, o que vamos a empezar a desarrollar para que tal vez todos los ciudadanos de este cantón lo consideren cuando vean estas situaciones, es que nuestros oficiales en su diario patrullaje, cada que detecten situaciones de riesgos, de hurtos, le van a dejar una pequeña boletita con el dislike, como dicen los chiquillos ahora en Facebook, donde le van a hacer ver a la persona, o le van a dejar el mensaje a la persona sobre qué conducta está cometiendo, que pues lo hace una posible víctima de un hurto principalmente, o de cualquier delito, pero sobre todo va muy enfocado a los hurtos. La intención es que las estadísticas en cuanto a hurtos vengan en descenso en Pérez Celedón. El descuido de las personas es un aspecto que favorece el trabajo de Lampa. La intención, como te digo, es tratar de reducir, porque por más intentos que hemos hecho a través de medios de comunicación que nos han ayudado mucho, a través de campañas y de otras actividades que hacemos, de la difusión en los centros de población, en el parque y distintas actividades, vemos que el tema de los hurtos siempre sigue siendo una cuestión importante en la cantidad de hechos que se cometen. Este trabajo personalizado es parte de la estrategia que aplicarán en la Fuerza Pública. Y que no disminuye en su volumen de comisión, entonces queremos ver si pues tal vez llegando persona a persona, y que la gente detecte cuál es específicamente la acción que comete, que es pues susceptible de ser víctima de un delito, pues podamos ir corrigiendo poquito a poco e ir creando, digamos, una cultura mayor de prevención en nuestros ciudadanos. Carros abiertos, objetos de valor a la vista, casas abiertas, celulares que quedan descuidados, son parte de las acciones que propician los hurtos en el Valle del General. Ya lo sabe, si usted se descuida puede ser que reciba un parte moral, por parte de la Fuerza Pública, donde lo más importante es que el ciudadano haga conciencia.